El caso de Manuel Guerrero, Manuel Guerrero es este mexicano que se encuentra en Catar, que fue detenido por ser homosexual. A partir de ahí, pues luego lo señalaron por posesión de drogas, intentaron extorsionarlo quitándole sus medicamentos, quitándole su atención porque él es portador de VIH, quitándole la atención médica para que él denunciara, fíjese, a otros amigos que también eran homosexuales, lo que no hizo Manuel, en fin, esto pasó el 4 de febrero, desde entonces no habíamos tenido noticia respecto a la audiencia o al tema legal, Enrique, su hermano está en la línea, Enrique Guerrero, ¿alguna novedad? Enrique, buenos días. Buenos días, gracias por el espacio y por la cobertura. Pues bueno, hoy fue la audiencia, bueno, hace unas horas, fue la primera audiencia de juicio, 78 días después de la detención, por primera vez hay acceso al expediente, ya formalmente, por primera vez pues ya se formulan cargos, porque Manuel estuvo sometido a todo esto que tú bien narrabas, sin cargos, sin acceso al expediente, sin traductor, hoy fue la primera vez que tuvo un traductor, y bueno, ya lo esperábamos, habían plantado un cuarto de gramo de metanfetaminas, pues justo para desviar la atención del tema de persecución de orientación sexual, que es un tema que por desgracia no solo ha sufrido Manuel, este tipo de criminalización sobre la comunidad LGBT, y bueno, pues lo que hacen es formular el cargo, que es un cargo menor, pero bueno, al final es un cargo, que es el de posesión, ¿no?, y uso de droga. ¿Lo mantiene en prisión este cargo? No, él seguirá en libertad provisional hasta que se dicte sentencia, la siguiente audiencia esperamos que sea tal vez en unas tres semanas, tres o cuatro semanas, y puede ser que sea otra audiencia de discusión del caso, o que ya se dicte sentencia inmediatamente en esa nueva audiencia, al final, pues lo que hizo la policía fue al viejo estilo de los regímenes donde no hay respeto a los derechos humanos, fabricar una versión inverosímil, donde ellos dicen que ocultan toda la persecución a través de la aplicación Grindr, y toda esta parte que tenemos documentada, y lo que hicieron fue decir que llegaron al lobby, se encontraron con Manuel, lo registraron, no encontraron nada, ningún delito, pero Manuel les dice, ah, no hay ningún delito en mi persona, pero pasen a mi casa porque ahí tengo algo de droga, y entonces pasan y encuentran el cuarto de gramo de metafetamina, estas versiones, pues, que no tienen pies ni cabeza, que no son verosímiles, y después, bueno, detienen al ciudadano de Marruecos por tocar el timbre, al cual también acusan de posesión de droga, aunque obviamente está plagado de que el ciudadano de Marruecos, ellos señalan que acudió para practicar sodomía, que es la manera en que religiosamente se considera la homosexualidad, también obviamente plagados de aseveraciones religiosas, donde, pues, ellos, digamos, dicen que Dios los proteja por haber, este, intentar hacer esas cosas, en fin, ¿no?, una audiencia entre, no sabemos si estamos ante un tribunal de otro siglo o de este, pero bueno, eso es lo que tenemos. No, pues, lo más, lo más preocupante es que es de este siglo, de este siglo, Enrique, que lo señalen, porque, bueno, pues, en aquella, en catarsis es un delito, es un delito ser homosexual, dentro de lo malo, de lo mal que lo ha pasado tu hermano, Manuel, es una buena noticia que lo estén señalando por tener un cuarto de gramo de metanfetamina, que por un delito distinto, es decir, es menos grave, o cómo lo ve el abogado o los representantes. Sí, es menos grave, pero inclusive conforme a las normas de Qatar, a las leyes de Qatar, la detención se calificaría como arbitraria, porque también en Qatar, a pesar de todos estos atrasos legales que tiene, como que la homosexualidad es un delito, al final sí se requiere una orden de detención o una flagrancia, cuestión que no hubo, ni para el tema propiamente de la homosexualidad, ni para la droga que ellos mismos siembran, porque ni siquiera la siembran como un hecho flagrante, sino que la siembran diciendo que se metieron al departamento cuando no tenían orden de cateo, y la siembran diciendo que estaba ahí porque Manuel los invitó a pasar. Es decir, eso tomaría todo el proceso, lo que le llaman el debido proceso, en el tema de la detención. Así es, así es, por, bueno, digamos por fortuna, inclusive en su fabricación, pues hay unas faltas muy graves a la propia legislación de Qatar, pensando en términos de nuestra legislación mexicana, que obviamente es mucho más avanzada, sino en términos de la propia legislación qatarí, hay violaciones graves a los derechos humanos, porque no pueden detener a Manuel como lo hicieron, simplemente por detenerlo, ¿no? Y bajo la sospecha de un recurso secreto que ellos dicen, que no es otra cosa más que el haber chateado con él en Grindr, ¿no? Y en Tinder. Entonces el delito por el que se le imputa hoy es un delito de posesión de drogas. Así es, que en términos digamos jurídicos, pues sí tiene menor penalidad que el de homosexualidad, ¿no? Bueno, y en cuatro semanas habrá novedades, ¿pudo hablar él con la embajadora como había pedido? ¿Pudieron hablar con la autoridad mexicana? Hablamos con la, con el jefe de su oficina y con el embajador y con Vanessa Calva y algunos de los funcionarios de la cancillería, fue una reunión de buen nivel, se mantuvo el compromiso, asistieron a la audiencia y se mantuvo el compromiso del acompañamiento y bueno, pues sí, evidentemente se les hizo observación, como ya teníamos apenas acceso al expediente, pues de todas estas irregularidades que conforme a la propia legislación de Qatar, se cometieron en Manuel, que incluso comprando la versión inverosímil de la policía, no serían legales, ya no se diga lo que realmente ocurrió, pensando en lo que realmente ocurrió, pero aún comprando la versión de la policía, pues el proceso no sería legal, ateniéndonos a las propias reglas de Qatar. A ver, pues atentos, que esté bien Manuel, gracias Enrique, un saludo para Manuel, por favor. Claro que sí, muchas gracias.